Cuatro ojos Aaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Fuego! aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Ajá ahora que tenés tu cuatro ojos? Ni buenos días dice nada mmmm pero hable ¿Qué le pasó? Últimamente se está demorando mucho Últimamente Mira, ahí llegó ¿Y ahora qué tenés tú? Cuatro ojos Ni buenos días dice nada Pero hable Ya lo jodieron en la casa de él ¿Qué hubo problemas? No te hizo desayuno ¡Hable! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No vale, ¿cómo? ¿Sí vale? Los problemas hay que enfrentarlos Y echar pa'lante Porque los problemas Yo tenía problemas Y mira aquí donde estoy Echando pa'lante ¿Qué le fue lo que le pasó? Pero diga pa' uno Pa' ver qué podemos hacer Te traigo un poquito agua de azúcar Y no juega el médico Te traigo un poquito agua de azúcar No quiero azúcar Ven, ven Y el que no quiere nada Ven para que nos cuente Para ver qué es lo que es Ay no Porque ya me está haciendo asustar Ay pero diga pa' ver Que uno Las cosas es dialogar ¿Ah? Una pastillita Alguna vaina ¿Qué dolor tiene? Yo voy a caerle un poco A una pastillita Sí Y con un poco de agua ¿Qué onda? Pero hable pa' ver Hable, hable Hable aquí Ya va a comenzar usted Con su vaina No hombre Yo estaba nervioso Que aquí ha asustado ya No, ya Usted no sabe Usted no sabe Que yo prácticamente Soy un actor de novela Ajá Ajá Me la corrieste Ah bueno Dele, dele Dese cuenta pa' ver Usted sí Usted siempre sale Con una vaina diferente No está ahí No, no está ahí Acabo de salir Oye Vamos a pegarle un susto Empezar usted con su vaina Con el muñeco ese Que llevaron usted Para allá El pantalón Ajá ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer lo que Como yo estoy aburrido Ella cuando venga Va a encontrar El muñeco ese guindado Ah bueno Usted Usted vinieron Como de hermanito ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me lleva a tu guapo Y lo va a llegar Ven, ven, ven Vaya Y los pelados lo guardaron Estudia para allá Denle, 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 denle Denle, denle Oye ¿Y sabes qué se me ocurre? Tú le vas a poner eso Y te quitas el suéter ese Y mira Si Te lo pones un pa' que ella Pero rápido Antes que venga De la tienda Conte fila Cuatro ojos Ey no hombre Yo me estoy asustando Ya van a hacer coger rabia A mis manitas Por eso es que mis manitas De temprano los casca Y el muñeco este va a quedar pipón Igual que él No Deje eso así Ustedes inventan vaina Venga Ey cuatro ojos Tú siempre vienes con tu baño Pónganse pila Pónganse pila Vete, quítese el suéter También en su rato Deje le Se va a comer puente De verdad Manita Tan pasado Tan pasado Pónganse pila Antes que venga Yeyla Será que no encontró La pastilla Ey yo me voy a quedar aquí Ah Sí, sí Cuando ya venga Se tropezan Deje de pronto Álselo 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 Má, má, má Má, má Má, má Ey eso Ey eso Ey Ahí se ve Ey Má, má, má Pero Pero rápido Pero rápido Álselo más Álselo más Álselo más Álselo más Álselo, álselo Dios mío Dios mío Yo me arrependo Todo eso padre amado Ey para ahora Yo imagino cuando Yeyla venga aquí Y acá Se me escucha Ey, ahí que manita Ya nosotros nos vamos No, nosotros nos vamos Y él está allá Toda comprimida No quiere ni decir Ahora sí voy a decir Yo que ustedes son judas No, no, no ¿Cómo van a dejarnos Eso? Si saben cómo llegó Pelado No, no Eyla Nosotros nos vamos Porque él solamente Quieres hablar contigo No quiero hablar con nosotros Pero no lo hubieran dejado solo Míralo cómo llegó Se le vaya a ocurrir Para hacer algo Dale manita No quiere decir Yo me voy Dale manita Nosotros nos vamos Yo me voy Ven, ven, ven ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Yo me voy Aca,ca,ca Aca 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 B야마 Cang Bés Bé Cang Aca Bé 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 ¡Mentira, manita, mentira! ¡Mentira, manita, manita! ¡Dale, garrote! ¡Dale, garrote, Jeyla! ¡Dale, garrote, Jeyla! La culpa la tienen ellos dos, manita, por hacer te asustables. ¡Migalo, bebé! ¡Jeyla! ¡Migalo, bebé! ¡Migalo, bebé! ¡Migalo, bebé!